El Centro Milanés de Terapia Familiar de Milán, Italia, tiene el gusto de invitarlos a su primer diplomado internacional en psicoterapia fuera de territorio italiano. Sus fundadores, Luigi Vosculo y Gianfranco Cecchin, viajaron por todo el mundo para observar las diferentes modalidades para intervenir con el lenguaje terapéutico como un medio fundamental de la psicoterapia. Desde su fundación, hace ya 50 años, el modelo de Milán se caracteriza por generar conocimiento y nuevos paradigmas a través del intercambio multicultural. México ha sido elegido como la primera sede para retomar el camino andado años atrás, para atraer a nuestro país a docentes del instituto, para dialogar lo aprendido en Italia e intercambiar ideas con nuestra cultura y nuestra realidad desde un marco epistemológico, sistémico, relacional. Este evento traerá la oportunidad de conocer a grandes personalidades del mundo de la psicoterapia, tales como Doctor Marco Bianchardi, de la teoría sistémica a los procesos de complejidad. Doctora Chincia Giordano, terapia sistémica de grupo. Doctor Igino Boceto, trabajo con niños y adolescentes en terapia familiar. Doctor Enrico Cazzaniga, trabajar con la complejidad de un duelo. Doctora Teresa Archeloni, una relación emotiva, las emociones en psicoterapia sistémica. Doctor Máximo Giuliani, arte e improvisación en psicoterapia, texto, hipertexto y metáforas. Doctora Manuela Bertocchi y Doctor Piero Muraro, psicoterapia con parejas. Doctora Humberta Telferner, cómo trabajar con los cambios culturales en las relaciones afectivas. Doctor Pietro Barbetta, el Miran Approach y el trabajo con la locura. Doctora, el diplomado tiene una duración de un año, dividido en nueve módulos. Comenzamos actividades a partir de mayo de 2018 en cursos intensivos de tres días. Tampico es sede de este importante evento. Inscríbete, el cupo es limitado. Para mayores informes sobre el curso y tu inscripción, contáctanos o búscanos en Facebook como Diplomado Internacional en Psicoterapia Tampico.